Estamos siempre ayornándonos y un poco en armonización con lo que es las medidas de Argentina también y del mundo y lo que significa la evolución de la pandemia. Pasamos de 86.000 casos activos a 43.000, de 13.000 casos nuevos a 5.000, 6.000 casos por día. La hospitalización viene bajando en cuidados moderados, viene bajando en CTI. Entonces es auspicioso el panorama para hacer esta adaptación que como siempre nos exige estar tomando medidas adecuadas al momento oportuno. Gracias. 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 Gracias.